hola queridos hermanos reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática en esta semana estamos estudiando una lección que promete darnos grandes bendiciones realmente es una historia que ha inspirado tanto a hombres y a mujeres que nos ha mostrado como la mano poderosa de dios guía la historia de su pueblo y lo lleva por un camino seguro vez tras vez cuando el enemigo de dios trata de poner trampas a los hijos de dios que sirven dios manda respiro y liberación de alguna parte y esta lección tiene una bendición que realmente inspira capacita y da fuerza poder y fe a todo aquel que la ley y me refiero a la lección número 6 cuyo título es esther y mardoqueo esta historia que se encuentra en el libro de esther es el libro que los judíos leen cuando celebran la fiesta del purín o las fiestas de la suerte como se podría traducir literalmente la palabra o el nombre esther significa estrella y en esta semana vamos a ver brillar esa estrella junto con ella el hombre que era su tutor que era podemos decir su mentor el hombre que la guiaba la aconsejaba y de la que ella recibía consejos cuyo nombre es mardoqueo que literalmente significa hombre pequeño que sirve como portero de tal manera que la lección de esta semana va a ser una gran bendición por lo tanto apague su celular cierre las redes sociales twitter facebook youtube excepto para ver escuchar y aprender de esta lección que vamos a estudiar esta semana y entre las lecciones que vamos a aprender tú y yo se encuentran por ejemplo vamos a descubrir y usted va a comprender por qué llegó esther allí a persia cuál es el objetivo que ella llegaba a cumplir al estar allí en una tierra extraña en esta semana vamos a estudiar qué hizo que esther para llegar a la corte real del rey cuáles virtudes ella tenía y estas virtudes le vaya a ayudar a usted a comprender cómo tener estas virtudes le puede dar éxito y bendición seguidamente vamos a comprender para qué llegó la reina esther al reino cuál es el propósito el objetivo de dios de llevarla a ocupar esa posición tan especial esto vamos a descubrir en esta semana y usted va a aprender cómo dios está guiando su vida de una manera que aunque a veces no la entendemos él está al control seguro guiando su vida hacia un puerto seguro y para continuar vamos a estudiar qué hizo mardoqueo que amán odiaba tanto realmente qué es lo que hacía el ciervo mardoqueo que este hombre llamado naamán odiaba terriblemente y para finalizar vamos a quedarnos atónitos al ver cómo los gentiles de media y de persia se convirtieron en judíos porque ellos decidieron cambiar de nacionalidad por lo tanto abroches el cinturón porque arrancamos con esta lección estudiamos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro padre celestial muy bien el versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de esther en el capítulo 4 el verso número 14 pero antes de comenzar lo que es el estudio de esta lección te pido que por favor allí donde estás cierres tus ojos e inclines tu cabeza y oremos a nuestro padre celestial señor dios nuestro y padre eterno en el nombre santo y poderoso de nuestro señor y salvador jesucristo venimos ante tu presencia pidiendo que la sangre del cordero de dios que quita el pecado del mundo venga a limpiar a purificar nuestras almas señor que capacite nuestra mente y que demos lugar mis hermanos y yo a la influencia poderosa de tu santo espíritu para que él nos lleve a toda verdad nos convenza el señor a través de tu espíritu a ver tu gloria en tu libro y en la lección de esta semana nos ponemos en tus manos te agradecemos y te rogamos que nos bendiga en este estudio en el santo y precioso nombre de jesús a quien sea la honra la gloria por todos los siglos amén y amén pues bien el versículo clave se encuentra en este el capítulo 4 versículo 14 pero vamos a leer también el 13 dice así entonces dijo mardoqueo que respondiesen a esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino el pueblo de dios allá en susa se encontraba en un momento de crisis habían sido condenados a la muerte el pueblo judío la reina esther como se conoce esther había llegado a ocupar el puesto de la reina basti había sustituido la posición de la reina basti por medio de un certamen de belleza pero interesantemente el pueblo de dios está en una crisis entonces mardoqueo que era su consejero mandó mensaje a ella y le hizo saber lo que estaba pasando y le dice mira si tú te callas si dejas de proclamar el poder y la gloria de dios tú vas a perecer igual que la casa de tu padre igual va a pasar contigo si tú te callas va a venir respiro y liberación de otra o de alguna otra parte aquí mardoqueo está declarando algo poderoso si tu mujer oye bien si tu mujer tú que estás ahí enfrente si te callas y dejas de hablar respiro y liberación va a venir de otra parte si tú te callas las piedras van a hablar yo sé que muchas mujeres han sido mandadas a ser calladas que no deben de hablar pero aquí está diciendo claramente si tú te callas dios va a mandar respiro y liberación de alguna otra parte las piedras van a hablar de tal manera que dios va a liberar a su pueblo porque él está al control dios está guiando a su pueblo lo ha guiado y lo va a guiar siempre a puerto seguro ahora estoy hablando a la iglesia invisible porque la iglesia militante somos todos pero la iglesia invisible la que el señor va a salvar esa no la conoces tú no la conozco yo el punto es que si te callas respiro y liberación va a venir de alguna parte éster vivió dentro del corazón del pueblo realmente políticamente podemos decir que éster cumplió su misión a través de una serie de eventos de contraste de conflicto esta niña llamada éster o estrella era huérfana y la había criado podemos decir su primo o sea el tío de mardoqueo crió a la a éster la creció la educó la guió la aconsejó de tal manera que esta huerfanita de una minoría religiosa estaba ella de esta étnica judía en peligro ella y todo su pueblo pero saben algo interesante dice que ella fue preparada para cumplir una misión muy especializada esta requería al comienzo la aterradora estrategia de vivir de incógnito o sea callar que era judía no podía decir nada al comienzo ella tenía que esperar el tiempo de dios de tal manera que mantenido su origen en secreto más tarde tuvo que hacer una peligrosa revelación de su origen étnico y de esta manera revelar su fe y esto que había callado por largo tiempo al proclamarlo y darlo a conocer dios guardó a su pueblo la guardó a ella y guardó a todo su pueblo ella se apoyaba en lo que sería su tío bueno eso era su primo en realidad el quien la adoptó posteriormente y la hizo como su hija ella compartió el valiente testimonio salvó a su pueblo invirtió su baja situación social de ellos y los hizo objeto de la admiración de todo el imperio de persa de tal manera que ella mostró su fidelidad y su conocimiento de dios y en un momento oportuno cuando llegó la oportunidad esther reveló y dio a conocer el maligno plan que llevaría a destruir a todo su pueblo dios la usó para salvar a su pueblo guiar a su pueblo y liberarlo de una manera milagrosa dice la narración de esther y mar doqueo presenta principios interesantes que nos ayudarán a comprender lo que significa testificar en circunstancias peculiares o sea dicho de otra manera difícil estudiemos la lección del día domingo y descubramos que nos dice en este día de la lección con esther en persia y Gracias.